Y fue por el año 80 cuando de la mano de Miguel Bertazzi llegó este porteño a nuestra segunda. Llegaste vos, Jorge, con todas tus ganas, tu fuerza, tu entusiasmo. Con Susana construiste tu primera familia, una familia que fue creciendo con tus hijos Fernando y Soledad. Y nadie de nosotros lo duda, construiste también tu segunda familia. Una familia gigante de amigos en toda tu zona. Y frente al mar de tu querida Mar del Plata, te transformaste en un verdadero navegante. Un navegante de internet que, fiel a tu espíritu viajero, navegaste hasta el corazón de todos nosotros. De todos tus amigos de esta segunda tan nuestra. De esta segunda que hoy te dice gracias. Gracias por haberte convertido en un referente en tu zona. Por haberla hecho crecer de la manera que lo hiciste. Porque así también crecimos todos. Hoy la vida, con justicia, te premia. Te ha regalado cuatro palabras mágicas. Santiago, Julieta, Lucía y Agustín. Que cuando las decís, convierten tu vida en un instante, en un paraíso pleno de risas, de juegos, de alegría infinita. Hoy también la vida nos premia a todos los que nos sentimos tus amigos. Porque sabemos que un cambio laboral no va a cambiar nada en nuestra relación de tantos años. La vida nos premia porque seguiremos estando cerca tuyo en tus permanentes viajes como eterno navegante. Recibiendo, como siempre, esa pasión, ese optimismo, esa energía, ese ánimo tan valioso y necesario que nos diste siempre para no bajar los brazos ante nada. A tu lado, seguiremos sintiendo que somos los campeones. Y que seguiremos peleando hasta el final, porque somos los campeones. Gracias, Jorge. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!